Todo lo que tecno, un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos, dirige Wilson Beck. ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos al frente de YouTube? ¿Sabían ustedes que hay videos que en algún momento de la reproducción muestran a un adulto explicándoles cómo cortarse las venas? Es verdaderamente pavoroso el nivel de exposición que tienen nuestros niños en las redes sociales. ¿O que sus hijos pudiesen estar chateando con una suerte de demonio en un número internacional para no ser maldecidos o malditos o visitados incluso por ese demonio? Pues este es el tema central de esta edición, pero además tenemos que decir que esta es la semana más importante del año para el mundo geek, porque acaba de terminar otra edición de la San Diego Cómico. Y les pediré ayuda especial para que el señor Wilson Vega nos cuente cómo le fue en el viaje al centro y el corazón de Facebook en Estados Unidos. Tal vez uno de los errores más complejos, Wilson, que yo he visto personalmente que cometemos los padres es convertir a Internet en una niñera. En una suerte de niñera, ¿sabes? En entregar un celular, una tableta o sentar al frente de un computador o un televisor inteligente a uno de nuestros hijos o a nuestros hijos o incluso a la banda o a la pandilla de hijos y sobrinos para que se entretengan haciendo o viendo algo. Así es, entre la natural predisposición que tienen nuestros niños para usar la tecnología y nuestra siempre presente voluntad de dejarlos por cuenta del tiempo frente a una pantalla, se están creando espacios que bien pueden ser de aprendizaje, pero que también pueden ser de exposición a los riesgos. Esta semana recibí un chat de una amiga, Andreina Riccardi, quien me comentaba, bastante horrorizada, que habían encontrado un video de una suerte de muñequitos, de una suerte de caricaturas que llevaban un tiempo sin estar presentes en Facebook y que había una cierta revolución por que habían vuelto. Pero en uno de los segundos de la reproducción de este video aparece un adulto, aparece un adulto. Y vamos a dejar las imágenes en la nota de este podcast para que ustedes las vean, de un adulto enseñándole a los niños a cortarse las venas. A mí eso me da toda clase de terrores porque la idea de que una mente impresionable como la de un niño menor de edad, un niño pequeño, esté expuesta a esta clase de discurso diseñado específicamente para hacer daño, pone de relieve los riesgos que tiene el uso sin acompañamiento de herramientas como YouTube. Las caricaturas se llaman The Yellowist. Estas son unas caricaturas asiáticas que muestran a una banda de amigos que hacen travesuras, que están jugando, haciendo deporte, haciendo algunas bromas. Pero en este video que estamos viendo, justo en el minuto 4.45, Wilson aparece esta persona que, como le comentaba, le enseña a los niños y les da unas indicaciones de cómo cortarse las venas, de qué profundidad hacerlo y qué tan rápido hacerlo. Y los invita a que lo hagan. Básicamente, hay una invitación directa a actividades suicidas. Bueno, pero ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿esto es alguien que hackeó la cuenta o es este grupo intencionalmente enviando esta clase de mensajes? Son situaciones bastante difíciles de indagar, Wilson, la verdad, porque lo que está pasando y es que muchas de las situaciones que estamos encontrando en estos riesgos es que cada vez son más mimetizados, cada vez son más difíciles de identificar, cada vez son más difíciles de encontrar, porque ¿quién se va a imaginar que en un video de unas caricaturas asiáticas, justo en la mitad va a aparecer un adulto entregando información de este tamaño, de este calibre? José Carlos, yo no puedo evitar pensar que esto, de nuevo, trae a la luz la discusión sobre el gran desafío que es controlar lo que se sube a una plataforma como YouTube, en la que cada minuto se están subiendo horas y horas y horas de videos y que, por supuesto, no hay manera de que una persona vigile absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué hacer cuando, de nuevo, intencionalmente, hay gente subiendo esta clase de mensajes? Lo ideal, Wilson, es poder usar, primero que todo, plataformas dedicadas a los niños. Existen muchas aplicaciones, existen muchos portales, existe una versión de YouTube para niños, kids, que tiene una mayor, digamos, control, que tiene una mayor auditoría por parte de la red social para evitar que lleguen contenidos no autorizados. Yo les pongo a ustedes, o les pido a ustedes, quienes nos escuchan en todo lo que tecno, que hagan una prueba. Pongan a rodar un video de una caricatura, la que quieran, y vuelvan en media hora o en 45 minutos, y se van a encontrar que ya están saliendo o emitiéndose videos que nada tienen que ver con la caricatura que originalmente se puso en reproducción, y muy seguramente de contenidos que tampoco son muy apropiados para el niño que debería estar viendo este contenido. Bueno, entonces, quienes somos padres como nosotros y estamos preocupados por los contenidos que nuestros niños más pequeños están viendo en YouTube, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo consigo yo esa aplicación para niños? YouTube Kids es una versión que se puede descargar a la tableta, que se puede descargar al celular, y que existe también para televisores inteligentes, y por supuesto también para el computador, y que de cierta manera, como lo decíamos al comienzo, controlan, hacen una curaduría un poco más efectiva del contenido que están viendo nuestros niños. Esa es una manera importante, y lo hablábamos ahorita con un café de Wilson, el acompañamiento de los padres. Sin duda, cuando los papás estamos encima, revisando, trayendo ese ojo auditor a la pantalla de nuestros hijos, tenemos una capacidad un poco mayor de evitar que pasen ese tipo de situaciones. Ya regresamos. Ingresa a www.eltiempo.com Seguimos en Todo lo que tecno, el podcast de tecnología en donde los temas son los que dictan la conversación. Señor Vega, lo vi y lo sigo constantemente en sus redes sociales, y descubrí que estuvo en Estados Unidos hace poco usted, señor, la semana pasada, tal vez. Sí, señor, una visita bastante veloz a San Francisco, y específicamente a Menlo Park. Menlo Park, no hay que decir, la compañía era azul y blanca, y hay mucho like por esta compañía, ¿o no? Sí, a la entrada hay una manito con el dedito pulgar levantado. Esa fue la foto que vive en su red social, señor. ¿Qué estaba haciendo usted en Facebook? Pues, compañero, usted bien lo sabe, porque usted fue por muchos años el editor de tecnología de esta casa editorial. Facebook no es precisamente una compañía propensa a las invitaciones a conocer sus manejos y sus operaciones, pero por la situación particular que viven en estos momentos lo hicieron y fuimos invitados, un grupo de periodistas internacionales, a conocer su sede. Y para quienes seguimos de cerca al acontecer de esta empresa, y para quienes cubrimos la realidad noticiosa de esta red social, pues es interesante porque toda la experiencia gira en torno a la naturaleza puntual de lo que hace Facebook. La dirección es One Hacker Way, los edificios están decorados a la manera de un campus universitario o de un festival musical, y la clave del Wi-Fi es Move Fast. Entonces, es una experiencia interesante, pero por supuesto había una intención, y la intención es que la compañía quería poner al alcance de la prensa internacional algunos de sus principales directivos y funcionarios para explicar qué están haciendo en varios de los frentes en los que han sido tan duramente señalados. Si uno se imagina Facebook como una plantilla de roles o de empleados o de oficios, ¿cuál es el rol o el principal oficio que comanda en Facebook? ¿Son ingenieros? ¿Son diseñadores? ¿Qué son? Son ingenieros de formación, pero también son toda clase de backgrounds los que confluyen hacia la necesidad de entender a la población a la que sirven. Yo no tengo en la cabeza, no sé si alguien lo tenga, el organigrama de Facebook. Es muy claro que tiene una cabeza, lo conocemos todos. Sí, señor. Y después tiene un ejército de vicepresidentes, lo cual descubrimos es necesario para poder hacer el micromanagement de tantas operaciones en tantos países y en tantos idiomas. Pero sin duda lo que nos llama la atención es que hay cabezas de departamento para cada cosa posible que usted quiera hacer. Y nos llamó también la atención que cuando nos presentaban los flujogramas, como por ejemplo, cómo maneja Facebook el reporte de abuso de una publicación, es una cosa que parece el esquema del metro de Nueva York. Es una cosa complejísima que tuvieron ellos que peluquear para podernos mostrar algo mínimamente comprensible y que nos trajéramos nosotros siquiera una noción de cómo están manejando estos temas. Estamos hablando de esa opción que tenemos todos nosotros, de cuando encontramos un contenido que encontramos nocivo o que vemos abusivo o que nos molesta, podemos denunciarlo, podemos reportarlo. ¿Qué pasa detrás de eso? ¿Hay humanos? ¿Hay robots? ¿Hay algoritmos? Bueno, ellos están muy contentos y muy orgullosos de que han diseñado sistemas de inteligencia artificial que hacen que en estos momentos la mayoría de las publicaciones que son removidas por abusivas se hace sin necesidad de que ninguna persona lo reporte. Es decir, el sistema identifica la información y la canaliza hacia donde debe para que sea removida. Ellos dicen que en estos momentos es más lo que hacen ellos proactivamente que las denuncias que atienden. Pero cuando una de estas denuncias llega, Facebook tiene que moverse muy rápidamente y lo hace, decía yo, a través de un organigrama muy complejo de qué hacer si ocurre esto y cómo mover si pasa algo. Yo le voy a mostrar a usted un diagrama de flujo del reporting system de Facebook. Es una cosa complejísima que por supuesto comienza con la generación de un reporte o con el hecho de que alguien marque una publicación como spam. Ahí encontrarán ustedes en esta nota esta imagen del flujograma para que se den cuenta, como dice Wilson, que esto es una maraña realmente increíble. Porque Facebook tiene que determinar si fue que le hackearon la cuenta a alguien o si es lo que llaman una imposter account. Dependiendo de eso se lleva a una dirección. Si uno dice que es sobre uno, hay un carril distinto. Si uno dice que es sobre un amigo, es un carril distinto. Y después de, sin exagerar, unos 50 o 60 pasos, lo que ocurre al final es que Facebook emite una respuesta que es cumple con nuestros estándares o no los cumple. Bueno, Wilson. Claramente Facebook ha tratado de enfocar su camino y de apostar muy fuerte a tendencias como la inteligencia artificial, como el video 360. ¿Qué está pasando con ese tipo de apuestas tan importantes? ¿Les contaron algo de qué viene pronto? Sí, lo que está ocurriendo en estos momentos es que Facebook tiene, como decía yo, incendios por apagar. Lo que nosotros vimos fue gente muy capacitada, muy joven, muy carismática, pero José Carlos muy preocupada porque como los están atacando en temas de noticias falsas, como los están atacando en temas de invasión a la privacidad, de mal manejo de los datos, ellos tienen todo el tiempo que lidiar con cosas que creyeron en algún momento que no iban a ser de su resorte. Por ejemplo, Facebook ha insistido por años, usted lo sabe muy bien, en que no es una compañía de medios, pero en estos momentos les es obligación reconocer que son el medio de comunicación más influyente del mundo porque todas las noticias están ahí y una gran mayoría de las personas se informan a través de lo que publican o medios o personas a través de Facebook. Cuando la información que se pone en Facebook no es confiable, Facebook no puede subir los hombros y decir como el emoji, esto no es conmigo. Eso es lo que están haciendo. La inteligencia artificial es una herramienta que es muy útil, pero no reemplaza por ahora al ser humano y por eso cada mes anuncia nuevas contrataciones de personas que están curando los contenidos y están automatizando maneras de flaggear o de mostrar, de etiquetar cuando algo ha sido publicado por una fuente que no es confiable o cuando va totalmente en contra de muchas otras publicaciones. Por ejemplo, un artículo negacionista del cambio climático sale marcado como este artículo, está en contra de la tesis ampliamente aceptada y son recursos que ellos hubieran preferido no usar porque además muchos consideran que es un pierde-pierde, es decir, muchos consideran que si no hacen nada los van a crucificar, pero que si empiezan a controlar que es verdad y que no, también les van a caer. Fue un poco la discusión que tuvo Zuckerberg cuando habló del tema del holocausto. Fue una discusión que tuvo hace unos días en donde tuvo esa posición que usted comenta, Wilson, y es, está mal, todos lo sabemos, pero no podemos de cierta manera sofocar lo que piensan otros. Entonces, sencillamente hay que encontrar una manera de cómo la comunidad misma hace este control, hace este trabajo autodidacta de poder encauzar la opinión hacia donde debe ir. A mí el tema me produce una encrucijada del alma porque, de nuevo, yo no quiero que Zuckerberg ni Facebook sean los dueños de qué es verdad y qué no. Pero al mismo tiempo debemos dejar de hablar como si Facebook fuera un país y una democracia. Facebook es una empresa y Facebook puede dictar las reglas. El gran problema del ejemplo que puso Zuckerberg es que es el ejemplo más absoluto. Es decir, si Hitler tuviera una página en Facebook, tú no se la ibas a bloquear. Es un ejemplo que en ese sentido fue inadecuado. Pero de fondo tenemos, y más nosotros que somos periodistas, que reconocer que hay una verdad profunda. Y es que yo no puedo permitir que una empresa, que además tiene una identidad política, social, una forma moderna de ver los temas, defina qué es y qué no es publicable porque eventualmente podría crearse un sesgo irreparable. Esto es Todo lo que tecno, el podcast de tecnología en donde los temas son los que dictan la conversación. Este es un podcast de la Casa Editorial del Tiempo. Bueno, a mí me quedó sonando desde los titulares que usted cuando hablaba de esos riesgos que enfrentan nuestros niños en la red, llegó a aludir a una presencia demoníaca, creo que fue la palabra que usó. Sí, señor, se trata de Momo, el reto de Momo. ¿Qué es eso? Y para ampliar un poco, Wilson, en un paréntesis que le solicito, hay que recordarle a los padres que el gran problema que estamos teniendo en las redes sociales tiene que ver con los famosos retos, los challenge. Hoy en este momento, si ustedes entran a las redes sociales, van a encontrar un reto en donde la gente va manejando, abre la puerta del carro, se baja y empieza a correr al lado del carro con la puerta abierta y a bailar una canción que suena en el radio. Ese es el reto, Wilson, que está de moda esta semana. Por supuesto, los videos algunos son chistosos, otros son muy trágicos, de estrellones o de atropellamientos. Además, todos tenemos presente en la cabeza el recuerdo de ese infame reto de la ballena azul. Que era hacerse daño, era un reto de diferentes pruebas que iban subiendo de tono, que iban subiendo de agresividad, que iban subiendo de eso, de violencia, hasta llegar a la muerte. Estamos ante el reto de Momo, que es nuevamente dentro del marco de los retos, uno de los retos nuevos, en donde circula la fotografía de un supuesto demonio. También en esta nota de este episodio, de todo lo que tecno, la van a poder ver. Tiene aquí la foto en el... ¡Wow! ¡Es horrible! Absolutamente horrible. Para tranquilidad de quienes nos escuchan, no es un demonio, evidentemente. Esto es una estatua de una obra de arte de un museo del terror en China que la usaron para distribuirla vía redes sociales y convertirla en el famoso del reto Momo. Supuestamente este demonio se llama Momo y va acompañado de un número celular vía WhatsApp. Y lo que dice el reto es ¿qué tanto puedo yo chatear con este supuesto demonio? Y si no lo hago, o soy maldecido, o soy maldito por este demonio, o me puede visitar de noche, cosa que atenta, por supuesto, con la estabilidad emocional de los niños. ¿Esto es algo que sepamos que está pasando en nuestros países? Sí, porque, Wilson, además, lo que están haciendo los malos, los maleantes, los bandidos detrás de este tipo de actividades es que realmente detrás de ese chat hay un ser humano, hay un tipo, que, por supuesto, ya con un niño dominado por el susto y por el temor del supuesto Momo, empieza a solicitarle cosas. O sea, una persona que le puede decir a un niño asustado sálgase de la casa a las 2 de la mañana y vaya hasta el parque. Mándeme fotos, envíeme datos de su casa, veámonos, haga o surta otro tipo de actividades para llevarlo ya a temas de abuso y ya ha sido detectado que este supuesto reto de Momo es usado por bandas delincuenciales de abuso de menores que están haciendo de la suya, lastimosamente, Wilson. Bueno, de nuevo la pregunta aquí es ¿qué puede hacer un padre de familia que se acaba de enterar de que hay una cosa de estas que está todavía horrorizado por la foto tan espantosa esa y que no sabe ni siquiera cómo ponerle el tema a su hijo? Yo creo que estar informado, Wilson, y llevar esa información y compartirla con los niños es el mejor camino que tenemos para poder trabajar de la mano con quienes tienen y alertan de ese tipo de retos. Leer Tecnosfera, leer Tecnología del Tiempo, leer grupos de padres en Internet, en Facebook hay un grupo que se llama Padres 2.0 en ese grupo de Facebook ahí comparten información padres de familia que están alertas buscando en las redes sociales adelantándose un poco a este tipo de situaciones para poder precisamente contarle a sus pares qué está pasando para que tomemos acción rápida y podamos controlar y prevenir esas situaciones. Si usted usa esa vieja frase de a mí la tecnología me atropella quiero decirle que está cometiendo un grave error. Sí, como decíamos antes, yo lo que veo en temas como el que hablábamos al comienzo con esta vulnerabilidad de los niños a los videos inadecuados que nadie está filtrando y mucho más con un acto ya directamente hostil como este del reto de Momo es que no hay inteligencia artificial ni filtro ni safeguard que vaya a proteger a un niño como un padre involucrado que A, esté pendiente de que caramba es lo que está viendo su hijo y B, tenga la posibilidad abierta siempre de que cuando el niño vea algo que lo perturbe pueda acudir a él y decírselo. Esto es todo lo que tecno ya viene el momento geek de este episodio en el podcast. Bueno, lo he dicho otras veces lo repetiré hoy es una gran época para ser geek particularmente porque acaba de terminar otra edición de la Comic Con de San Diego el evento geek por excelencia porque es una convención en donde se dan cita a las principales marcas de la industria de los cómics de los juegos y desde hace unos años también del cine del cine de aventuras y el cine de superhéroes es por supuesto un espacio privilegiado para que no solo quienes van allá sino quienes seguimos la convención desde internet podamos ver los trailers de las películas que estamos esperando. En una escala de 1 a 10 Wilson ¿qué tanto desearía usted asistir a una Comic Con? Siendo 1 me da lo mismo y 10 a quien hay que matar 11. Fueron 33 los trailers que se presentaron 33 los trailers que se presentaron en esta Comic Con tal vez el más esperado y el más promocionado incluso por su propio actor por su propio protagonista que lo hizo en sus redes sociales personales fue el de Aquaman nuevamente del universo DC Wilson golpea la puerta pidiendo una oportunidad Sí señor porque creo que no exagero cuando le digo mi opinión es que esta película va a ser o la redención del universo DC o el último clavo en su ataúd voto por la de dos porque después de fracasos enormes como el de La Liga de la Justicia que es un pastiche de motivos que no parece terminar de entender del todo a sus personajes uno dice el problema de DC es que no puede acabar el universo porque ahí está la Mujer Maravilla pero si Aquaman no funciona que es una película con una estrella en ascenso con un director que es el de Rápidos y Furiosos y que tiene una propiedad estética distinta si eso no funciona lo que hay que hacer es ineludiblemente apagar y vámonos cosa que yo lamentaría mucho porque por el camino vienen cosas bien interesantes pero le pregunto ¿cómo vio el trailer? Creo que es un muy buen trailer de acción pero ya estoy curado tengo callo tengo callo en el trailerómetro y incluso Marvel no la hizo la recuerde usted muy bien en estos Avengers Infinity War lo que nos hicieron con el trailer pero creo que DC hace muy bien sus trailers y el resultado final normalmente no lo es si tenemos en cuenta que lo mejorcito que tienen de este universo próximo cercano que hemos vivido ha sido Mujer Maravilla si lo comparásemos con Marvel esa sería una película normalita del universo Marvel siendo para el universo DC una tremenda o mejor de lo que tienen para mostrar si a mi se me hizo muy Green Lantern como Green Lantern bajo el agua y eso no es una buena señal veo demasiado efecto digital lo cual por supuesto todavía es potencialmente solucionable pero le voy a decir una cosa no todo está perdido para DC porque de la nada una película de la que pues no había mucha expectativa sacó el que para mi es probablemente el mejor trailer de una película de superhéroes de esa Comic Con y le estoy hablando de Shazam y Shazam tiene una peculiaridad que es una lección que por el amor de Dios ojalá a alguien en DC se le ilumine el coco y tenga la idea y es no tomarse en serio al superhéroe es una película de héroes la gran ventaja que tienen los superhéroes de Marvel desde un Iron Man hasta un no digamos un Ant-Man es que no se terminan de creer el cuento incluso en los momentos más cómicos un Guardianes de la Galaxia más trágicos un Guardianes de la Galaxia tiene un chiste a la mano las películas de DC son innecesariamente trágicas innecesariamente fuertes profundas hay mucho trauma mucho odio y eso cansa por estos días se cumplieron los 10 años del estreno de The Dark Knight que dejémoslo claro si es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos pero también es una película que le hizo mucho daño a DC porque la lección que aprendió el estudio fue la equivocada pensó que esa era la fórmula y no The Dark Knight es una cosa irrepetible ha intentado emularla año tras año Shazam es otra cosa Shazam y sabe que no sé cómo se llama el niño este niño de It te acuerdas el niño que se parte el brazo que era el niño que la mamá lo obligaba a tomar medicinas a mí me parece que este actor hace un trabajo excepcional en It y creo que va a ser un muy buen compañero un muy buen partner de Shazam que se nota que son los dos los que van a llevar el hilo de la historia así que así es porque para quienes no lo conozcan la historia de Shazam es la historia de Billy Batson Billy Batson es un niño que tiene un encuentro con un ser sobrenatural que entre otras cosas para mí es absolutamente maravilloso ver que en el momento en que el personaje del mago le dice lo que va a ocurrir él se ríe él no puede evitar reírse ante lo ridículo que es el nombre que a propósito ¿se sabe de dónde viene el nombre de Shazam? no, no señor Shazam está basado en una mezcla de las grandes figuras de la mitología de la que nos enseñaban nosotros en el colegio entonces cuando usted ve el nombre que por supuesto tiene tiene una sonoridad notable realmente lo que está viendo es la combinación de las iniciales de Salomón Hércules Atlas Zeus Aquiles y Mercurio porque son ellos los que dan los poderes que tiene este superhéroe bueno señor explíqueme usted qué es eso de Godzilla 2 yo realmente le debo decir algo a mí me gustó Godzilla 1 me divertí me pareció una película interesante tiene un sentido claramente hablamos de la que tiene a Bryan Cranston y a no de la versión de Matthew Broderick no, no, no la versión más reciente digamos lo que supuestamente era la precuela o el inicio de un universo de titanes que o no los vi o no entendí muy bien si están presentes en este trailer pero es que eso le pasa a usted por no quedarse hasta después de los créditos porque lo que ocurre es que Godzilla crea la base y luego viene Kong Skull Island y en la escena post créditos de esa película y de la anterior también de ambas vemos guiños a la presencia de esos seres poderosos esos titanes que crean el universo compartido todo el mundo quiere un universo compartido pero no todo el mundo puede tener uno de los monstruos más colosales de la historia y lo que quiere decir eso es que ahora en esta película vamos por fin a ver a Godzilla enfrentado con criaturas de su tamaño pero también unido a aliados que son igualmente colosales como Mothra por ejemplo que Mothra que es Mothra es una polilla gigante muy bien esperaremos que este universo que nace de titanes sea por supuesto del gusto de todos a mi me parece genial porque es el Godzilla original el Godzilla japonés que defiende a los humanos que lucha por la estabilidad de la tierra y que es un héroe es un superhéroe en medio de todo también si señor le cuento que desde producción nos están haciendo señas porque ya vamos por los 25 minutos pero a pesar de la emoción geek de Aquaman y Shazam yo quisiera hablar de Glass por ejemplo que es el retorno triunfal de M. Night Shyamalan o de la nueva entrega de Fantastic Beasts que parece que nos va a traer de vuelta a Hogwarts se ve espectacular pues compañero seguimos siendo usted y yo periodistas tecnológicos y tengo que hacerle una pregunta que espero hacerle a menudo en este programa que está probando en todo lo que tecno quiero contarle que estoy probando el Huawei P20 Pro y debo decir que hace mucho mucho rato no me sentía tan a gusto tan cómodo tan cómodo y tan sincronizado digámoslo de cierta manera con un dispositivo móvil como lo estoy con este Huawei P20 Pro usted sabe porque nos conocemos hace muchos años que yo tampoco soy muy propenso a la hipérbole yo dudo mucho en decir que este es el mejor nada porque es difícil además yo creo que los celulares deben ser el mejor para usted es decir para lo que usted lo necesita pero si es muy difícil no reconocer que hacía mucho no veíamos un celular primero tan bonito porque la presencia de este celular con su acabado Twilight que pasa como del púrpura al azul es impresionante sino que en serio lo que hicieron con la cámara ya pasa a un nivel verdaderamente perturbador porque las fotos que salen de este celular son en un diría yo 90-95% grandes fotos como las que nos proponen los comerciales es un tema para poder verlo realmente yo le recomendaría o que busquemos en internet de estos videos de las pruebas de las cámaras o que vayan a una tienda no sé en la ciudad donde estén y prueben el teléfono porque es que estamos hablando de una sumatoria de RAM realmente asombrosa este teléfono tiene tres cámaras posteriores y una cámara frontal las cámaras posteriores son una a color de 40 megapíxeles que es una barbaridad en un celular una monocromática es decir blanco y negro de 20 megapíxeles y un teleobjetivo es decir que se mueve físicamente para darle amplitud a la toma de 8 megapíxeles es decir que ahí vamos en 68 megapíxeles y una cámara frontal de 24 megapíxeles ¿Usted conoce algún otro celular que tenga 24 megapíxeles en la cámara frontal? no en Colombia recuerde usted que en China para los que somos curiosos de la tecnología vemos con mucha emoción muchas marcas sin muchas referencias de equipos que son realmente asombrosos que por ahora solamente se mueven muy bien en China ahí encuentra uno teléfonos de esas características brutales pero este Huawei P20 Pro realmente está sorprendente pues sin duda pone la vara muy alta Huawei con su nuevo flagship el P20 Pro también hay una versión P20 muy interesante y una P20 Lite claramente con características muy por debajo de las que acabamos de mencionar para los diferentes bolsillos y alcances de las personas bueno pues le cuento que yo estoy probando un proyector ¿proyector? sí señor LG me prestó un Cinebeam LED 550 es un aparato que cabe perfectamente en una bolsa o incluso en el bolsillo de una chaqueta grande y que tiene la peculiaridad de ser enteramente portátil como tiene una batería que se puede cargar usted puede ponerlo a funcionar sin conectarlo al enchufe y como el audio lo saca por Bluetooth y el video lo saca por Miracast no hay ningún cable cuando el aparato está proyectándole a usted con dos horas y media que le dura la batería usted puede ver un partido de fútbol puede ver una película sin ningún problema la resolución no es la ideal porque con con su capacidad actual los lumens los lumens dan para un HD que ya en estos momentos es modesto ¿cuántas pulgadas da? ¿100? pero si le lleva hasta 100 pulgadas la pantalla es una interesante opción para quienes quieren un televisor de gran formato pero no están necesariamente dispuestos a meterlo en su sala usted en esto puede perfectamente estar botado en un neumático en una piscina y andar viendo en una pantalla proyectada su película favorita o en un paseo con los niños jugando videojuegos desde el celular también proyectados o viendo Netflix desde el celular o viendo YouTube desde el celular realmente es una solución bien interesante yo tengo la versión anterior una versión bastante anterior de este de esta apuesta que ha tenido LG con los mini beams que veo con total agrado que le siguen dando mucha más cuerda porque hay un mercado que definitivamente está logrando o que está teniendo este tipo de necesidades silencioso y no propenso a sobrecalentarse sin duda vale la pena como dice usted acérquese a una tienda véalo en funcionamiento y si se interesa tome una decisión bien informada olea Tecnosfera por supuesto esto es todo lo que tecno gracias Wilson por su invitación yo soy arroba José Carlos Tecno y yo soy arroba Wilson Vega desde la sala de redacción del tiempo les agradecemos y será hasta la próxima entrega de este el podcast de tecnología del tiempo todo lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto del tiempo casa editorial o de Tecnosfera o de Tecnosfera o de Tecnosfera y el tiempo de Tecnosfera y el tiempo de Tecnosfera Gracias.